Como Hugo Núñez Peña, de 19 años de edad, fue identificado el cuerpo encontrado la mañana del jueves en el interior de una casa en obra negra abandonada, ubicada en la región 242 en la colonia Tucanes. El Ministerio Público del Fuero Común inició la abrigación previa número 1384-2013 por el delito de homicidio en contra de quien resulte responsable. El cuerpo, como se recordará, presentaba estado de putrefacción, tenía la cara encintada con cinta industrial de color gris, estaba maniatado con la misma cinta y presentaba huellas de tortura. El hoy oxiso falleció la noche de lunes a causa de una hemorragia interna y externa, ocasionada por las 31 heridas punzocortantes que recibió en distintas partes del cuerpo. En otro orden de ideas, la Policía Judicial del Estado informó que José de la Cruz García Tique, alias El Sopi y o Tique, uno de los tres taxistas detenidos recientemente en un operativo de investigación, está relacionado con la ejecución de los medios hermanos Tomás Hernández Torres y Juan Carlos Hernández Garza, hallados el pasado 30 de septiembre del 2012 en Punta Nizuc, en la zona hotelera. El presunto responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común para su consignación al juez en turno por el delito de homicidio calificado en agravio de los dos sujetos antes mencionados, quienes estaban involucrados en delitos contra la salud, falsificación de documentos y lavado de dinero. Por otra parte, Julio César Mancera Zamudio, alias El Cerrajero y o Sara y o Zamudio, otro de los taxistas detenidos, quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio de quien en vida respondía al nombre de Jaime Salgado Melo, será trasladado durante las próximas horas a la cárcel pública derivado de la causa penal 363-2011 del juzgado segundo penal. Informado para Notivisión, Alejandro García.